Bienvenidos amigos a esta transmisión en vivo. En esta ocasión vamos a presentarle el Toyota Yaris. Mi nombre es Héctor Campos, asesor de ventas de Toyota Gamma Nautos. El nuevo Yaris cuenta con una nueva máscara trapezoidal con faros halógenos, luces blancas. Cuenta con aros de aleación según versión full y aros de fierro en aros 15. Los faros halógenos y con estas dos líneas que mejoran la aerodinámica. Vamos a ver el espacio de maletera. Como verán el espacio de la maletera es enorme. Cuenta con 209 litros de capacidad. Y aquí está instalado ya el GLP para un mejor rendimiento de combustible. Pasamos más adelante para seguir viendo algunas funciones. Estamos ubicados en la avenida Defensores del Morro 1470 en Chorrillos. Acompáñen por acá para ver la parte de adelante del vehículo. El equipamiento es full, tiene lunas eléctricas, tiene para poder medir la distancia de las lunas, modificar de acuerdo a la forma de manejo. Ahora acompáñenme para ver la parte de adentro. Mi nombre es Héctor Campos y mi número de celular es 959678798. Estamos ubicados en la avenida Defensores del Morro 1470 en Chorrillos. Y tenemos excelentes descuentos. Acompáñenme para ver la parte de adelante. Tenemos el timón de uretano con una función para poder regular de acuerdo a la comodidad del piloto. Cuenta con control de audio independiente del radio. Para una mejor comodidad de manos libres puede contestar su celular. Cuenta con un panel multifuncional de tres relojes. Nos da toda la información del vehículo, tanto del kilometraje, combustible, temperatura. Y en este caso también contamos con pantalla táctil, con cámara de retroceso y sensores de retroceso. Acá tenemos el aire acondicionado. También tiene calefacción. Y acá tiene las posiciones para poder regular el aire a la comodidad del piloto o del copiloto. Este vehículo cuenta con una caja mecánica de cinco velocidades, aparte del retroceso. Cuenta también con varios sistemas de seguridad, entre ellos el BSC, que es el sistema de estabilidad. Frenos ABS con EVD. Y lo principal también es el sistema HAC, que es el sistema antipendiente, que permite cinco segundos. Para poder nosotros salir tranquilamente y el carro no retroceda. Bolsa de aire piloto y copiloto. En este caso acá tenemos espejo retrovisor y este es el, digamos, el audífono para manos libres, ¿no? Cuando configuramos el radio con nuestro celular. Cuenta también con dos luces de salón interiores. Y espejos en los tapazoles individuales, ¿no? Ahora, acompáñenme a ver el motor del nuevo Yaris. Y continuamos aquí viendo el motor del Yaris. Es un motor de 1.3 centímetros cúbicos, con una capacidad de potencia de 97.9 caballos de fuerza. En este caso estamos viendo el modelo que ya está con el equipamiento del GLP para ahorrar mayor combustible. Cuenta con transmisión también electrónicamente asistida. No se olviden, amigos, mi nombre es Héctor Campos. Mi número de celular es 959-678-798. Y nos encontramos aquí en la avenida Defensores del Morro 1470 en Chorríos. Y también nos pueden visitar en nuestro otro módulo de atención en el Mall del Sur. Y recuerden que ahorita estamos con precios insuperables por aniversario. Tenemos campañas con nuestra financiera directa que es MAF, el programa Toyota Light, que es un programa que le permite al cliente renovar su vehículo cada dos o tres años, obteniendo un precio mayor de reventa. También recibimos vehículos en parte de pago para que el cliente pueda sentirse más cómodo y dejar su vehículo en manos de los expertos de Toyota. Después, también tenemos campañas por nuestro mes de aniversario. Tenemos precios insuperables. Estamos ubicados en la avenida Defensores del Morro 1470 en Chorríos. Y recuerden, amigos, que en Gamanautos somos perseverancia frente a cualquier adversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!